Unidades militares y policiales se desplegaron durante las últimas horas en Ecuador para reforzar la seguridad, tras una extendida jornada de zozobra y terror que sacudió a la nación suramericana. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa afirmó este miércoles que los grupos a los que clasificó como terroristas y a los que responsabiliza de los varios ataques perpetrados en plena vía pública en la sede de la estación TC televisión o incluso contra guías penitenciarios en cárceles son ahora objetivos militares según el mismo decreto que declara la existencia de un conflicto armado interno. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si es que quieren resistirse y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en Whatsapp con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno pues sean valientes, peleen contra los militares. Las autoridades han arrestado a más de 70 personas y los procedimientos continúan para dar con la captura de los integrantes de más de 20 bandas de crimen organizado identificadas. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Los ecuatorianos claman por acciones severas del gobierno contra los criminales. La gente que quieren es paz, seguridad, quieren trabajar en paz para poder salir a las calles. Con más mano duro, conversar con sus asesores para ver qué fin tenemos esto, porque no está nada bien esto. Que salgan los militares, que nos defiendan, que ya tomen decisiones muy fuertes con la mafia, porque tienen que combatir esta mafia, porque si no, no vamos a salir, porque este país está hundido. Las autoridades aseguran que los grupos criminales identificados como terroristas operan en 20 provincias del país. Néstor Aguilera, Voce América, Quito.